En el municipio de Pinchote ya se reabrió la feligresía en el Templo San Antonio de Padua. Así lo socializó ante Telesangil y ante el delegado del programa Mañaneando, corresponsal Marco Tulio Quintero, y el sacerdote así lo confirma. Hacía 20 días, Marquitos, el señor alcalde ya nos había traído el documento del Ministerio del Interior, pero habíamos dicho con Hernando, mejor aguantemos los otros días para que, ojalá con más calma y con más tranquilidad y con más salud. Respecto a los fieles presentes, el párroco dice que hay una norma explícita. El aforo en todas las capillas y todos los templos parroquiales son 50, aquí pues tuvimos que mover un poco, no utilizamos sillas rimas para el aforo, sino las mismas bancas de la parroquia, debidamente marcadas, numeradas, en cada banca pues se deja puesto para una sola persona. ¿Banco o en zigzag? En zigzag, sí señor, las bancas que sobraron pues las pasamos al salón parroquial. El párroco explica que cómo se efectúa la preinscripción para estar presentes en las celebraciones. Durante la semana las personas se registran en el despacho parroquial con Hugo, Hugo les asigna de una vez su número, les da un carnet, que eso va con código, de barras y todos, pinchotes, pinchotes, cotizados, marquitos. Y entonces llama, voy tal día, tal misa, entonces se va de una vez enumerando, se va apartando, con ese mismo registro aquí en la puerta del templo está la otra persona con el registro para los que van a entrar en el templo. A partir de la otra semana estará abierto el templo de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y estará a todas horas una persona ahí para llevar el control de quién entra, a qué hora, a qué sale, a qué hora sale, control de temperatura de entrada, control de temperatura de salida, buscando que todo salga bien. Las orientaciones para realizar las celebraciones provienen desde la alta jerarquía de Colombia. La conferencia episcopal nos mandó a todas las parroquias y a las dióceses como una maqueta, un esquema, cada parroquia lo desarrolló, lo llenó con toda la documentación que nos pedía, seguridad de todos los empleados de la parroquia, la ARL, el levantamiento, en cierta forma, la topografía del templo, un esquema, después hacer esto, la ubicación de todas las bancas, para que todos nos salieran bien marquitos, los documentos de la pistola, de la temperatura, todo al día. Las celebraciones litúrgicas están programadas e inician a las 5.30 de la mañana, luego a las 9 de la mañana, a las 11.30 de la mañana, 4 de la tarde y 6 de la tarde. También el padre Roberto informó que para los bautizos y matrimonios solo se permite la entrada con protocolos a los padres de familia y a las parejas, los dos padrinos y nadie más. En las veredas también se celebra la misa, comentó el padre.